Esto que vas a ver ahora no existe en YouTube A esta altura del año no existe en YouTube Ajustate el cinturón porque se viene un footdraft 189 pura sangre Comprá tus monedas con papa y armate el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Visita footgoles.com y multiplica tus monedas Código Sebas para un descuento, toda la info en la descripción ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video, no video, videazo Porque resulta que hace unos días, como cualquier día normal en mi vida Me levanté, estaba acá tranquilo, me senté Dije, voy a saludar a mis suscriptores ¿Y querés que te diga qué pasó? Mire esta respuesta de un suscriptor que me puso MD de uno, o sea, MD ¡Mirá lo que tengo acá! ¡Mirá lo que tengo acá! Rudy Macherano Valencia Jables Alaba, Tiago Debrun Diego Tebaradona La Pulga, el Kun Agüero y Sané Un 188 record breaker increíble que hoy... Esto es record... Pará, 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 pará ¿Qué decía el título? No, 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 pará, pará ¿Qué decía el título? 189 ¿Qué pasa si pongo al bicho? Por Sané La química no baja Oh my God 189 Y vos dirás, está bugueado Seba Y mirá qué pasa si te cambio a Tiago Pordebrun El 89 no baja y te lo vuelvo a poner, hermano Este rosarino, canalla, hincha de Rosario Central Es el puto fucking amo de Food Draft en el mundo Porque acá hay un 189 Y como ya sé que me van a decir Este es trucho, es trucho No, 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 no es trucho Mirá, voy a salir de Food Draft Te salgo de Food Draft Food Draft online Ahí lo tenés Vuelvo a entrar Y está el 189 Cambio un centrado de un lado para el otro Te lo vuelvo a poner 189 Récord absoluto No lo puedo creer Pero ahora no me la voy a llevar de arriba Porque voy a salir a cancha Voy a salir a jugar online con este 189 Y me voy a jugar absolutamente todos mis sobres de partido marquesina Tener esta asquerosidad casi pornográfica No me puede salir tan barato Antes de salir a cancha y jugarme mis sobres Quiero mandarle un saludo muy, muy especial A Gonzalo y Fabricio Dos hermanos rosarinos Como dije Que, como ven en la imagen No intenten poner ese código en su PCN Porque ya me aseguré De que ellos puedan canjearlo Para abrir mínimo unos sobrecitos en Black Friday Y poder Una cuestión de agradecimiento y cortesía para mis suscriptores Vamos a salir a cancha Si gano me quedo los marquesina Y si pierdo Go home, se va Es muy probable que pierda Te digo, la verdad es muy probable A ver el equipo que tengo que enfrentar Un 86 y 73 con línea de 5 Hay que buscarlo a hacer, eh A ver, a ver, a ver ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que quede tan mal parado Voy con el Diego Bien Diego ¡Cruzalo Diego! ¡Bien Diego! Juegue ahí Juegue con Diego Vamos, ahí ¿Dónde está el Diego? Ahí está el Diego ¡Pasa Diego! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿A dónde vas, maestro? ¿A dónde vas? Ahí va Dale Diego de derecha Diego por favor Diego No te la puedo creer Me rebota siempre boludo Bastante más que el rival Más posesión, doble de tiros 6 y 5 fueron a puerta Vamos que se puede Este 189 juega Solari Engacho para adentro y lo tiramos Ay Dios, ¿por qué? Un partido que parece fácil Vamos Bien colorente Entrando, amagando, rompiendo Primer gol, minuto 66 No me quiero agrandar, buen rival Suele correr más de lo que juega Y por eso siento que soy merecedor De este partido Por ahora o porque Vos sabés que en FIFA Puede pasar cualquier cosa Mirá que mala suerte que tengo ¡Mirá que mala suerte que tengo! ¡No te la puedo creer! Me quiero marar Me quiero matar, boludo Me quiero matar ¡Dame la concha que me vale! ¡La concha que me parió! ¡Qué juego de mierda, boludo! Acá estoy en mi cuenta principal Caliente como una pipa Tengo todos los sobres Marquesina Para descartar Tan seguro que me va a tocar uno Primero Zafamos Están los jugadores del mundial Están los nuevos héroes Eif Espero zafar Todo entero Así como está Todo lo descarto 2.500 monedas Por ahora Bien El rival lo único que hacía Todo atrás Defendiendo ¡Qué asco que es! Si eso no pasa en el fútbol real Un equipo que está todo metido atrás Es muy difícil Que te pueda generar de contra Acá de contra Siempre quedás Con tres defensores Contra los tres delanteros de él Es ridículo Dejá de llorar Sebastián Por favor Montolivo Todo Por ahora Zafamos Entero Como está Lo descarto 4.000 monedas Por ahora Vengo zafando Otro más Esos dos que quedan ahí Tengo un miedo de esos dos A ver Hay panel Hay panel Bueno Este jode Jode un poquito Pero si morimos acá Está todo bien Los dos sobres que vienen Les tengo cagazo Así entero Como está Lo vuelvo a descartar 4.400 monedas Amigos ya saben Like Suscribirse Me ayuda muchísimo Que si no estás suscrito Te suscribas Porque es gratuito Abajo Suscribirse Pimba Y deja tu like Que me ayuda mucho Vamos por acá Que no toque héroe Que no toque jugador de mundial Lo pido por favor Bien Por ahora no hay panel Por ahora no hay panel Por ahora no hay panel Así entero Como está Todo Bastante pobretón Este sobre Un máximo Un 79 Cállate la vocación Me falta un sobre No seas boludo Y último sobre Te lo pido por favor No me hagas el amor También el sobre Bien No hay panel No hay panel La saqué Re contra Re barata Descarto todo Vuelvo a agradecer A Gonzalo y Fabricio Por la buena onda Me han puesto Que cuando vieron ese 189 El primero que pensaron Fue en mí Porque ven mis videos Y se divierten Así que Muchas gracias de corazón Esto ha sido todo Me voy Re contra Re caliente ¡Gracias!